Es muy triste decirlo, pero en realidad lo que el Perú necesita es que un santurrón, un verdadero santurrón, un santurrón, uno de esos santurrones que en su puta vida han hecho nada, un miserable de mierda, pero un santurrón, un santurrón, un santurrón, llegue a la casa de Pizarro. El Perú necesita un santurrón de presidente, un burro de mierda, un burro de mierda. Eso es lo que necesita el Perú en la casa de Pizarro. Un sujeto que en su puta vida haya hecho nada, que nadie le reproche absolutamente nada, que tenga el currículo invitado, el resumé, la hoja de vida limpia, que nadie le pueda reprochar nada, un burro de mierda. Tengo 56 años, jamás en mi puta vida, en mi puta vida, en mi puta vida he visto a un santurrón, a un santurrón triunfar en esta vida. Nunca, nunca he visto a un santurrón triunfar. Jamás en mi puta vida 56 años. Pero eso es lo que quiere el Perú, un santurrón, un santurrón en la casa de Pizarro. Un burro de mierda, un burro de mierda que destroce más el país. Un burro de mierda que no tenga horizonte, que no tenga una visión. Sujeto intrascendente, temporario, transitorio, irrelevante, inocuo, inerme, completamente inerme. Eso es lo que necesita el Perú, un santurrón, un burro de mierda, carajo. El mar de grau, presente, arriba siempre arriba, José Quiñones. Los dejo, qué lástima, qué lástima.